Al bondigón de carne, cocinar en agua hirviendo con sal, las zanahorias en bastones y las habichuelas, reservar en agua con hielo, integrar la carne molida de cerdo, res y la pancheta molida, incorporar la mostaza, comino molido y la sal, rallar la cebolla blanca y el ajo, integrar dos huevos y miga de pan molida, mezclar perfectamente, disponer en una hoja de plátano asada la carne, colocar los huevos duros enteros, colocar los vegetales blanqueados y cubrir con más carne, cerrar dando forma de un cilindro, reforzar con papel aluminio y cerrar en las puntas, disponer en una cacerola de horno, hornear a 180 grados por 40 minutos, para la salsa, mezclar en el aceite harina de trigo hasta que esté bien oscuro, agregar el fondo de carne y un poco de vinagre blanco, sazonar con sal, sopa de costilla ahumada y leche de coco, para el sofrito, sofreír en aceite achotado el comino molido, la cebolla verde cortada y el ají dulce, agregar las hojas de albahaca, cilantro y orégano fresco picado, para los plátanos o pampeadas, freír en rodajas grandes los plátanos pelados, aplastar y formar discos con la ayuda de una hoja plástica, freír nuevamente, sazonar con sal y reservar, para la sopa, hervir la mitad de la leche de coco con el agua, agregar un buquet de puerro, orégano y cilantro, agregar la mitad del sofrito, agregar la costilla de verdomada, sazonar con sal y comino molido, terminar con cilantro picado y el resto de la leche de coco, adicionar las tostadas de plátano.